Hay que ser un héroe en esta vida. Tal vez por un día, pero hay que ser un héroe. Porque, ¿para qué te sirve ser un ídolo? Romper la tercera pared en algo tan tradicional como la lucha libre en México, tratar de avanzar por la semiótica y la semántica, por todos estos procesos lingüísticos y de signos que hay, para que la gente entienda lo que estoy haciendo, ha sido parte por parte, pieza por pieza. Llamar la atención de la gente adecuada. Pero si llamamos la atención de las personas que no saben de lucha libre, si una persona va a ver un lucha libre por primera vez en su vida y ven la cartelera y ven todos estos luchadores que están fuertes, con máscara, uno grandote, una calaca, uno payaso, bla, bla, pero van a ver a uno flaco que no está igual de fuerte que todos, ágil, pintado de verde, pelón, con un iguana de peluche y diciendo todas estas cosas, sacándole la lengua, creo que no se les va a olvidar. No se les va a olvidar. No se les va a olvidar. No se les va a olvidar.